Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? Un gusto estar por América nuevamente, estar en Código Informativo. Siempre es un placer estar con ustedes. Escuchame, tenés mucho laburo esta semana, amigo. La verdad que sí. Esta semana no solamente venimos moviditos por los temas nacionales y locales, sino también porque, junto con ACEP, que es la Asociación Civil de Estudios Populares, es una organización de la sociedad civil de la que formo parte, junto con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de la que soy docente, y con la Legislatura de Tucumán, hemos lanzado el primer programa ejecutivo en Big Data y Análisis Político, donde vamos a traer el día miércoles a las 8 y media de la mañana en el Salón Auditorio de la Legislatura, y durante toda la jornada vamos a contar con la presencia de Rolando Musín, un consultor de excelencia profesionalizado en estrategia digital y campañas de posicionamiento y de gestión. La verdad que es un lujo que nos podemos dar. Y lo bueno es que es una actividad totalmente gratuita, solo hay que inscribirse y solicitar una de las 80 becas que la Universidad ACEP y la Fundación Konrad Adenauer están dando para esta actividad. ¿Dónde se inscribe la gente, Pato? ¿Cómo? ¿Dónde se inscribe? Nos pueden enviar un correo a aceptucuman.gmail.com aceptucuman.gmail.com A ver, dame un minuto, deletrealo para que Gonzalo pueda ponerlo en el graph, por favor. A-C-E-P A-C-E-P El asunto El asunto es programa ejecutivo Big Data, lo pueden poner así. Nosotros les vamos a estar contestando en breve para enviarles directamente el enlace al formulario de postulación. De nuevo, es una actividad completamente gratuita. Va a contar con un especialista de altísimo nivel del plano nacional y vamos a contar con expositores locales también aquí que nos van a dar también un poco de herramientas concretas para la práctica política no solamente la electiva, sino también para los asesores para todos aquellos que de alguna manera trabajamos para que la política se luzca. Completamente. Y hablando de la lucidez, si se quiere, de la política te quiero llevar a este plano provincial nacional y la reunión de Jaldo con Manzur ¿Para qué va a ser el Senado de la Nación en cuanto a la ley de bases? De hecho, fíjate que la reunión que se está planteando que Jaldo de hecho está buscando la manera con la cual hablar frontalmente con su ex sociopolítico su ex compañero de fórmula está en el marco de la reunión convocada por el bloque del Senado de Unión por la Patria hoy a las 18 horas para empezar a definir la estrategia que quiere tener la oposición en el Senado respecto de la ley de bases particularmente motorizada por el Senador Mayanz y los escuchaba que una televidente los había saludado desde Fama y Ya un lugar no menor para la política local porque la Senadora Sandra Mendoza que es esposa de Orellana tiene también un rol muy importante y hay que ver cómo se va a mover en la sesión cuando se vote la ley de bases particularmente en la comisión qué planteos haga o no haga en la comisión de la que forma parte porque no deja de ser el municipio de Fama y Ya y la dupla de los mellizos Orellana una dupla que siempre estuvo muy ligada a la política y que dijo sus idas y vueltas con los dos sectores del peronismo provincial el mansurismo y el jaldismo y dudo mucho que no esté ajena a las negociaciones que se están llevando a cabo sobre todo cuando para Osvaldo Jaldo cada voto en el Senado cuenta muchísimo más que los votos en diputados porque el voto de la Senadora esposa de Germán Alfaro Beatriz Ávila está asegurado ella misma dijo que va a votar con las dos manos en favor de la ley bases la realidad es que Mansur se mostró bastante reacio casi tanto como Lucía Corpachi ex gobernadora de Catamarca y está hoy la situación de Osvaldo Jaldo de tratar de convencer a su ex compañero de fórmula para que voten en sintonía con los ingreses de la provincia en un escenario complicado para la Nación Bien, ¿por qué un escenario complicado? ¿Porque la mayoría de los senadores están en contra? ¿O van a pedir muchas modificaciones en la ley? Sí, de hecho hay dos posturas centrales el peronismo, Unión por la Patria tiene que lograr 37 votos en principio debería sumar entre 5 o 6 adhesiones de otros senadores para tener un número sólido la realidad es que también está difícil para ellos sumar los 37 votos entonces van a buscar las modificaciones en la comisión para así enviar de nuevo el proyecto a la Cámara de Diputados la realidad también lo que nos marca es que el gobierno cambió rotundamente su estrategia y ahora está haciendo mucha más política que antes y no nos olvidemos que hoy salió publicada la novedad en el boletín oficial que se amplió el alcance del impuesto país el impuesto que recauda el 60% de los tributos nacionales para que alcance a los dividendos y otra serie de operaciones financieras que realizan las empresas ampliando la base de recaudación de un ejecutivo que va a tener que abrir la billetera para garantizarse los votos en el Senado Bien, Pato, lo vamos a seguir a este tema me parece que la semana que viene porque va a ser una semana muy movidita pero quiero que nos recuerdes el evento que están organizando para el día miércoles que me parece demasiado importante demasiado interesante y sobre todo el tema Big Data que es lo que más se requiere en el día de hoy Así es, junto con ACEP la Fundación Conrad Adenauer la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y la Legislatura de Tucumán el día miércoles 8 a las 8 y media de la mañana comienzo el primer programa ejecutivo de formación en Big Data y análisis político la entrada libre y gratuita requiere, sí, que se inscriban previamente lo pueden hacer al mail de ACEP UNAN donde nosotros le vamos a dar el formulario de postulación con 80 becas que cubren toda la jornada de capacitación una jornada intensa de 8 horas así que vamos a estar más que contentos de que se sumen a esta actividad Dale, Pato, muchísimas gracias éxitos en el evento del miércoles y nos reencontramos la semana que viene si Dios quiere Así es, un placer hablar con ustedes muchísimas gracias por la invitación Chao, Pato ya son las 10 y media y nos falló